No, pero pará, pará, pará porque ganó River, puntaje ideal, River me duerme y River gana, es una cosa increíble lo que hace Gallardo, sabe cómo jugar mal esta clase de partidos y aún así le sobra para arrancar la Copa Libertadores de América a partir de octavos. Del otro lado un equipo de Colo Colo sin ideas, un equipo de Colo Colo que hizo todo lo que pudo, sobre todo en el primer tiempo, debo reconocer que cabeceé dos, tres veces, el primer tiempo fue espantoso, si esto es todo lo que nos entrega Colo Colo, evidentemente el fútbol chileno está en problemas y por eso se queda fuera del Mundial, no tiene nada Colo Colo, si tienen que ir a buscar a Lucero que era suplente en Vélez, amor que jugaban al Docibi, a un chico Solari que fue de las inferiores de talleres al técnico que también es argentino, muchachos paren un poco, que quieren los chilenos también de argentinos, si la Patagonia, que les pasa a los chilenos, es un equipo de outlet, el Colo Colo lo fueron a buscar una mesa de saldos y lo tiraron a la cancha, no tiene nada y este es el mejor equipo de Chile o uno de los equipos animadores del torneo chileno, verdaderamente están en problema porque River le gana jugando mal al fútbol y esto no es una crítica Gallardo al contrario, esto es entender que River puede jugar algunos partidos tocando, entregándose, transpirando, matándose por la camiseta o puede jugar también esta clase de partidos mal, sin ideas, donde cuesta conseguir una figura, la verdad que me quedo con Barco por el gol y por haber encarado, por la insistencia, me quedo con algunas cositas de De La Cruz, pero no puedo hablar de este partido demasiado porque los jugadores de River, yo creo que salen de joda esta noche, no se tienen que bañar, jugaron al trotecito y le alcanzó a River para ganarle a este Colo Colo, después de un primer tiempo bastante curioso, con un árbitro que bueno, ya habrán visto ustedes, chileno, como chocar la Ferrari a la salida del casino, era todo para Colo Colo, localista, se ve que tendría miedo de salir del estadio monumental, hay varios árbitros localistas en esta Copa Libertadores de América que deja muchísimo que desear, el arquero de Colo Colo encima colabora muchísimo en el primer gol de River, tiene menos manos que un tiranosaurio Rex, pero bueno, ese es el fútbol chileno, y yo no tengo bronca Colo Colo, a mí sinceramente me da lo mismo, y no vengan con que vos le tenés bronca a Chile, los adoro a los chilenos, yo soy Hinchado Higgins de Rancagua, esta es la realidad, no voy a vender humo, no me gusta mentir, creo que Colo Colo junto a la voz de Chile son de los mejores equipos que tiene el país trasandino, ahora, la verdad que yo por lo que estuve viendo, repito, lo fueron a buscar a la góndola de abajo, tuvieron que manotear, tuvieron que buscar, esto es, y bueno, capaz que sacás algo piola, y el Colo Gile lo mejor que tiene, sí, Suazo creo que es un futbolista para vender, Pavés es un futbolista para vender, y después, no es que tienen grandes cosas, es Falcón, a lo mejor un poquito, creo que Falcón viene a jugar a Godoy Cruz, y más o menos puede llegar a meterse en el once titular, lo mismo que Suazo, este no es Chupete Suazo, este puede llegar a ser mamadera Suazo, porque quita, porque mete, me parece un futbolista interesante, no para Boca, no para Independiente, no para Racing, no para San Lorenzo, ni hablar para River, puede llegar a jugar en Colón, entonces, evidentemente la liga chilena está muy lejos de la Argentina, si esto es todo lo que puede ofrecer el Colo Colo, en condición de local, yo creo que todo el tiempo el equipo de Quintero fue a buscar el empate, sabiendo que le servía, porque también venía de ganar, y porque creo que, en definitiva, Colo Colo va a terminar pasando en el grupo, que tiene a Fortaleza y Alianza Lima, que se eliminan solos, que no necesitan ni siquiera salir a la cancha, que ya están afuera de la Copa Libertadores, entonces, Colo Colo, creo que por la localía y por la gente, se termina siendo fuerte y va a pasar, ahora quedan ahí, yo, la verdad que el último chileno que recuerdo es Bartichotto, tipo Copa Libertadores, el perro de Navarro Montoya, yo no recuerdo un Colo Colo protagonista de una Copa Libertadores en lo inmediato, de decir, che, ojo con este Colo Colo que puede llegar a semi, la verdad que este Colo Colo clasifica y es boleta en octavos, entonces, yo felicito a la gente de River, entiendo que esto para Gallardo vale mucho más que tres puntos, primero, porque hay que saber jugar mal al fútbol, porque hay que saber acompañar algunas situaciones donde no te favorecen, donde te sale todo mal, donde por momentos River se conformaba también con empatar este partido, sabiendo que es de visitante, sabiendo que tenés el invicto, sabiendo que vas a definir de local y River pasa sobrado, después, bueno, hay otra cuestión y River, los jugadores se recuperan de una manera increíble, Enzo Pérez hace dos días estaba fusilado, no se sabía si seguía jugando al fútbol, el tipo se recupera y juega el partido, la verdad que yo estoy asombrado en ese sentido por la recuperación de los futbolistas de River y lo digo de verdad, lo digo desde, che, Gallardo cuenta con un plantel enorme, sale uno, entra otro, son todos buenos, Simón, la verdad que yo no sé si, es como que juega siempre Simón, no, no me parece que sea un futbolista inamovible en este esquema de Gallardo, que le entrega Simón que no puede llegar a entregarle otro futbolista y la verdad que es raro, es un jugador raro, es un jugador que no sabés de qué juega, de entrada no sabés de qué juega, es solidario, sí, pero no tiene tanta llegada, no se sacrifica tanto, no me parece que sea un jugador que cuando uno ve la planilla dice que copado juega Simón, si juega otro, es lo mismo, ahora si no juega Enzo Fernández, River lo siente, si no juega Julián Álvarez, desde la solidaridad también porque le falta el gol, River lo siente también, si no juega Simón, es exactamente lo mismo, si no juega Enzo Pérez, River lo siente, entonces yo creo que con todo respeto en este equipo de River está el pedo como guardar los platos, porque me parece que tranquilamente lo pueden correr y puede entrar otro que le entregue más fútbol al equipo de Gallardo, pero tiene también estas cosas Gallardo, de verlos todos los días y de insistir, posiblemente de acá dos años yo quede como un pelotudo porque la rompa en Europa y a mí me gusta siempre, ustedes saben hablar con el diario del viernes y no con el diario del lunes, porque si no sería mucho más fácil analizar una vez que los resultados están todos puestos, no te equivocás nunca, perteneces al grupo de los invictos y la verdad que la pasás bárbaro, es como siempre vas a buscar al vestuario ganador, como un amigo, amibito, máquina, maestro, crack, genio, te puede hacer una nota, sí, siempre vas a buscar la nota al ganador, también tienes que buscar la nota al perdedor, si no lo criticás nunca, es buenísimo, qué sé yo, son otras maneras las cuales no comparto, no tengo nada contra eso, pero a mí sí me gusta por lo menos analizar lo que yo veo y si se enoja Simón en este caso, enojate Simón, qué quiere que te diga, en otro momento critiqué a Armani y yo lo amo a Armani, me parece que es un arquerazo con una personalidad tremenda y sin embargo debo decir que Armani no está pasando por un buen momento, no es que estoy diciendo, si hay que ponerlo en el medio de la plaza, desnudarlo y pegarle, no, estoy diciendo que está pasando por un mal momento, entonces yo me permito hacer algunas críticas que por ahí están mal vistas en el entorno del fútbol, insisto, hoy River no me gustó, el primer tiempo de River creo que se conformaba con el empate, que tampoco estaba mal, creo que tampoco estaba mal y del otro lado vos tenías un equipito que se hacía fuerte desde la gente, desde suspenderte el partido por momento, que te tiran algo, qué difícil a jugar a Chile, no es fácil ir a jugar al Nacional de Chile, al Monumental de Chile, a la cancha que ustedes quieran, no es para nada fácil y eso se siente desde que llegás a Chile en el hotel, la hostilidad, la rivalidad argentina-Chile, es todo el tiempo que se siente eso, después si analizamos jugador por jugador, si lo mejor que tiene Colo Colo es el gato lucero que de milagro podía jugar en Argentina y que alternaba en un vele que no le hacía un gol a nadie, si eso es todo lo que tienen, bueno, qué quieren que le diga, quédense con ese fútbol y después nos pregunten por qué no van al Mundial, está claro que no van al Mundial porque tienen una liguita, porque tienen una liga de outlet, de una mesa de ofertas donde capaz que uno te sale, y sí, cada tanto uno te sale, sino, o sea, si fueran todos buenos no tendría que ir a buscar uno al fútbol inglés, ¿no?, para que jueguen la selección y para hacerlo figura. La verdad que después de la famosa selección de San Paolo y de la de Pizzi no pasó nada con el fútbol chileno y lo demuestran domingo a domingo en la liga y lo demuestran cada vez que le toca salir a jugar la Copa Libertadores de América con un equipo diezmado, parecía el gran DT, vos vas a armar un equipo con un bajo presupuesto y decís, che, ¿para qué me alcance? Y qué sé yo, anda a buscarlo a Amor, que está colgado en Aldo Sibio, anda a buscarlo al Colo Gil, que parece que lo fueron a buscar por el apodo Colo, Colo Gil, bueno, qué sé yo, pinta bien, puede ser la tapa de la tercera y lo fueron a buscar al Colo Gil, pero la verdad que si esto es todo lo que tienen, muchachos, no tienen demasiado para ofrecerlo, digo con todo el respeto del mundo, por la gente de Chile, que insisto, estuve no hace tanto tiempo, la verdad que nos reciben bárbaros, toda esa locura, toda esa rivalidad, que sea parte del fútbol y no que sea parte de otro tipo de cuestiones y entiendan también la crítica, porque estoy convencido que después van a empezar, que criticó a Colo Colo, que sí, qué querés que te diga, si es un desastre, si no juegan a nada, si en el primer tiempo River debe haber jugado de los peores primeros tiempos de la era Gallardo y Colo Colo, lo único que hizo fue una jugada de Lucero que se tiró como si le hubieran pegado un balazo en el medio de la 100, cuando el tipo estaba mano a mano para poder definir, se tiró al piso, pero de una manera era para echarlo por boludo a Lucero en esa jugada, por eso, creo que son muy infantiles en algunas cosas, son muy ingenuos todavía, los chilenos son evidentemente un rejunte de tomadores de pisco, aunque el pisco es peruano, sé que tienen ahí medio una disputa, pero es flojísimo, es flojísimo, Colo Colo viene a jugar a la Liga Argentina, se iría al descenso faltando cinco fechas y lo demuestra en Copa Libertadores, más allá que va a clasificar, lo repito, River va a clasificar, tranquilo, ya Gallardo los próximos partidos, tranquilamente podría no jugarlos, podría jugar él con Vizcay, podría hacer un partido homenaje, que jueguen hinchas, que sorteen hinchas directamente, con tu lugar en el Monumental, sortean 11 lugares para que River juegue los próximos partidos, yo les aseguro que los va a ganar, si juega con Colo Colo, con Fortaleza y con Alianza Lima, gana todos los partidos River, no tienen nada estos muchachos, por eso a River le tocó primero el grupo más fácil, y aparte Gallardo tiene más culo que Sol Pérez, porque encima le salen todas, es increíble, está tocado por la varita mágica, aún en los peores momentos se agranda Gallardo, porque aparte te entra Suárez, te invoca Suárez, venía de una lesión y el tipo convierte, está siempre, lo vas a buscar a Barco, que estaba medio cabizbajo, que le tocaba salir siempre y que para colmo los que entraban la rompían, juega Barco, te hace el gol Barco y encima es figura, tiene eso Gallardo, está angelado y no lo puede discutir nadie, por eso acá no es una crítica a River de decir, che, jugaron mal, che, jugaron mal desde lo vistoso, la verdad que se vuelven con los tres puntos a Buenos Aires, con una tranquilidad total, sabiendo que se pueden ir ahora a las condes a tomar algo, a Providencia, a pasarla bien y no se tienen que bañar, porque River no transpiró en ningún momento, puso en duda el resultado, estuvo totalmente tranquilo, insisto, un primer tiempo para tirarse a dormir un rato, cabecear, te levantabas con el grito de Mariano Klos, cada vez que la inflexión de Klos levantaba, como que estaba llegando al área, decía, che, ojo, que puede pasar algo, si no, la verdad que la pelota venía por la mitad de la cancha, Colo Colo tiene 550 volantes a lo largo y a lo largo, en este caso, del estadio de Chile, pero la verdad que la pelota ahí va a venir, ahí va a venir, feo, fútbol feo, y River lo termina ganando con autoridad, porque es River, y porque creo que para el equipo de Gallardo la copa se abre a partir de octavos, dependiendo el rival que le toque, si no, estará en cuartos tranquilamente, y ahí sí, empezarán los cruces difíciles, porque en definitiva la copa Libertadores, para Boca y para River se trata de eso, Boca la va a tener más difícil, River creo que va a llegar con aire para arrancar esta copa Libertadores, de arranque en cuartos de final, gente, ya saben, se suscriben, lo que les pedimos siempre, pulgar para arriba, tienen la caja de comentarios toda para ustedes, para escribir la cantidad de veces que sea necesaria, yo no le pido 23 millones de comentarios como Bizarrap, le pido que comenten, qué sé yo, que digan lo que les pareció el partido, lo que quieran, lo que les pinten, no hay problema, todos lo leemos, aunque muchos, por supuesto, no los contestamos, porque si no sería imposible, gracias a Dios sería imposible, pero es todo de ustedes, pues este es el canal del pueblo, estamos en una pizzería, sin la pizza, sin la cerveza, y con todos ustedes del otro lado, haciéndonos el aguante mutuamente, gracias por la buena onda, y hasta la próxima.